Y para terminar de complacer ahí a uno chico de un colegio de Sonsonate, pues vamos a explicar el numeral 20 que tiene que ver con el conjunto solución de la siguiente desigualdad. Ahora, tenemos que encontrar los valores de X que satisface dicha desigualdad, como por ejemplo, para despejar X, pues tenemos que deshacernos primeramente del menos 5. Bueno, según lo que nos dice la propiedad 3 de que si a ambos lados de una desigualdad, en este caso, como es negativo aquí, entonces tenemos que sumarle para deshacernos de este menos 5 chico. Tenemos que sumarle por un mismo número, la desigualdad no cambia, o sea, se mantiene. Entonces decimos, menos 7, dijimos que le íbamos a sumar 5, la desigualdad no cambia, se mantiene, menos 5, dijimos que le íbamos a sumar 5, menos 1 medio X, la desigualdad se mantiene, no cambia, 3 medio y dijimos que le íbamos a sumar 5. Luego decimos, menos 7 más 5 es menos 2, menor que, menos 5 más 5 es 0, lo eliminamos, me queda menos 1 medio X, menor o igual que, ¿y cuánto es 3 medio más 5? Bueno, nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? 3 por 1 es 3, más 2 por 5 es 10, y 2 por 1 es 2, y este es igual, 3 más 10 es 13 medio. Entonces, aquí me va a dar 13 medio. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como pueden ver, estamos despejando X, aquí tenemos menos 1 medio, ¿qué? Ah, menos 1 medio de X. Entonces, para poder deshacernos de este menos 1 medio, y que solamente no quede la X, vamos a hacer uso de la propiedad 5, que dice que si a ambos lados de una desigualdad se divide, que en este caso vamos a dividirlo, por un mismo número negativo, en este caso lo vamos a dividir entre menos 1 medio, entonces la desigualdad se invierte, o sea, cambia. Lo vamos a hacer así. Entonces decimos menos 2, dijimos que lo íbamos a dividir entre qué, entre menos 1 medio, ya no va a ser menor que, sino que va a ser mayor que, menos 1 medio X, dijimos que lo íbamos a dividir entre qué, entre menos 1 medio, y dijimos que la desigualdad se invierte, o sea, cambia. Ya no va a ser menor o igual que, sino que va a ser mayor o igual que, y 13 medio lo vamos a dividir entre qué, entre menos 1 medio. Entonces decimos nosotros lo siguiente, bueno, aquí hay fracción, aquí no, ¿verdad? Podemos hacer lo siguiente, podemos decir menos 2 por 2 es menos 4, y 1 por menos 1 es menos 1, mayor o igual que, bueno, aquí podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Menos 1 por 2 es menos 2, y 2 por menos 1 es menos 2X, mayor o igual que, 13 por 2 es 26, y 2 por menos 1 es menos 2. Ahora, luego decimos nosotros lo siguiente, menos 4 entre menos 1, eso va a ser igual a qué, 4, mayor que, menos 2, entre menos 2, eso va a ser igual a 1, que es una X, pero el 1 no se pone, mayor o igual que, y 26 entre menos 2, eso va a ser igual a qué, a menos 13. Entonces, según los extremos que tenemos, chicos, y nos vamos a la gráfica, para que se haga mejor la interpretación, bueno, aquí tenemos el 0, aquí tenemos los negativos y los positivos. Bueno, y nos vamos a dar cuenta de que, según los extremos, el menos 13 lo tenemos como por acá, y el 4 lo tenemos como por acá. Entonces, estaríamos hablando de que aquí, en este extremo, sería cerrado, y en este extremo sería abierto, y este sería el intervalo. Dicho de otra forma, sería lo que es el conjunto solución, que está constituido por todos los números que pertenecen a este intervalo. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar para ir aterrizando, como decía mi abuelito, que cerrado, y menos 13,4 abierto. Y de esta forma, pues nosotros estamos terminando de complacer a todos esos chicos. Bueno, pues si te gustó el video, pues dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, pues te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.